¿Qué procede? No, no me había dicho antes. Está bien, está bien. ¿Puedo? No, nada, que usted dijo que le ha pasado otro y le dio que le ha pasado otro. Vamos a comer, piensa la Nayeli. La nueva Nayeli, pues vaya. Ah, yo he pensado muchas cosas. No le voy a decir nada al señor ya. No, no me he pensado nada. No, ya. ¿Cómo, cómo, cuál es la más? Me gustaría saber por qué. Mira, para empezar, para empezar, lo que he pensado es... Una, es que no soy mentirosa porque yo le conté y yo me quedé muy mentira. Yo vivía así, pero nunca se me inundó mi casa viva. Pero sí es feo vivir así. Horrible. Para empezar, para empezar, lo que he pensado es... Es, hacer la sede y hacer un en vivo. Ah, sí. Para. Para. Para ver si alguna gente quiere ayudar para canastas y aunque sea traerle una canasta de 25 dólares. Y mañana se encargan rapidito. Ah, acabado. Por eso pregunté. Ella sabe, ella sabe, ella sabe. Preguntémosle al familiar de la mamá de la norma, no de la norma. Es que... Ella no vive aquí. No vive aquí ella, sí. Es que dice que tiene unas cosas aquí, pero la hija es la que vive. Pero ella sí vive un tiempo aquí. Un tiempo. Y yo ha llenado. Y yo todavía no se ha llenado todas las cosas porque como yo estoy orquilando allá abajo. Por causa también de que como yo negocio ahí en la escuela y me dicen que... Le queda más cerca ya. Miren. Pero la mamá quería cosas y todavía las tengo aquí. Y usted... También mi lámina estaba listado. Y usted... Miren, y usted sabe... ¿Usted vive aquí, va? Vaya, ella es la que vive aquí. Y como más o menos, ¿cuántas familias pueden haber aquí un aproximado? Afectadas. 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 Mayoría, si quería que el agua quiera, no. Porque aquí está. El problema es el repunte de la hierba. No lleva a ser el problema. Se va a volver a ir. Pero más o menos, ¿cuántas? 25. Hay gente que ya la llevaron. Que ya la han evacuado, pues. Están varias casitas. Pero todas las que han evacuado están en iglesias. Sí. Algunas y otras no. Porque algunas personas... Yo creo que fue para la hija. En el albergue del mando. Porque... Ah, ok. En el mando hay albergue. Sí, en la casa con mamá. Ah, ok. Dicen que ahí se llevaron algunos. Y el otro está en la iglesia de Dios. Eso sería bueno ir a ver allá la iglesia de Dios. Pero hay familias que no están acá. O sea, hay casas que no hay nadie. Desde que comenzó esto. Deberse más y que va trepando más. Por ejemplo, la gente que vive ahí son dos familias. Pero como tienen dos niños tiernitos, chiquitos. Pero no están acá. Y ellos tienen que ir para ahí. Que los hayan ahí por cuero. Y pasaba corriente también. Estaba fuerte. Sí, estaba fuerte. Sí, sí. Sí, pensamos que el perro se lo dijo. Sí, él hacia el imán le llegaba hasta el cuello. Parado. Hasta el cuello le llegaba el agua. Pero entonces, si podemos traerle algunos víveres a la familia de acá. Pero si venimos y no están. ¿Cómo se puede hacer? Aquí siempre va a haber gente. Pero uno por cada casa. Siempre va a haber uno por cada casa. Y no hay, digamos, alguien de acá que sea. Porque me imagino que no es la primera vez que pasa esto. No, 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 así. Siempre está llenado, pero no hacía. Primera vez que lleno tanto. Pero a veces cuando es así, siempre hay como una persona que es como líder de acá, encargado o algo así. O no hay nadie acá. Y fíjense que aquí hace poco hicieron una reunión. Por cierto, él es el que estaba en esa reunión que estuvo. Que quedaron como ya muchas líderes. ¿Verdad? Pero quedó un chico que me llama Marta. ¿Verdad? 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 Pero sí son como 25 familias aproximadamente. Son 25 familias y dijeron que nos iban a venir a seguir topacitando, pero ya no nos vinieron a topacitarlos. Ya no tuvieron tiempo. Ya esto ya estaba ahí. Entonces alguna ayuda de víveres, lo que sea básico, les vendría bien a ustedes ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Porque todo lo que sea, porque una y casita siempre es la misma. Ah, también la misma. Cualquier cosa es bienvenida. Yo creo que en ese momento tal vez lo que sí le caería es como líderes o cosas para comer. Es que como dice ella, todo, porque más del techo, vaya, esto va a seguir porque apenas primer día. No, también. Entonces esto va a continuar y pues, pues sí, el vierno apenas comienza, techo es también es algo básico, elemental. Y el problema que hemos tenido aquí es que como aquí estamos en Veda, lo que es la playa, hasta ayer parece que terminaba. Ayer terminaba. Y desde el viernes está eso, o sea, hasta aquí está bien. Ah, por lo mismo que está, ¿verdad? No lo dejan que entrar a la mar a pescar. 45 días de vez. 45. Más horas que es, por la lluvia no pueden trabajar también. Ajá. La gente aquí se dedica nada más al trabajo de la pesca. La pesca y el turismo. Y aquí la prioridad de trabajo es la pesca y el turismo. Y esas dos puentes de trabajo no están. Ni la amurallada, porque no hay pesca, no hay amurallada. Sí. No, la amurallada es otra. O sea, si no hay, pero si no hay pesca, no hay producto que ir a amurallar. De nada, sirve, no hay. No hay hormiga. Bueno, vamos a ver si les podemos conseguir algo, aunque sea a las 25 familias de acá, porque tenemos que afectados también hay por todos lados, ¿verdad? Pero ya que vinimos por acá. La mayoría somos aquí y los que no están afectados. Es que como aquí siempre, al día de la gente, aquí siempre se llena. Aquí siempre está llenado, pero no como se llenaba ahora. Ahora ha superado todo lo que había pasado anteriormente. Estaba comentando ahí de que a las 2 viene de la mañana. A las 2 de la mañana. Y esto va a inflar otra vez de agua. Y después de las 6 horas, empieza a las 7. Y después de las 7 de la noche empieza. Empieza. Y dice, según su experiencia, ¿cree usted que va a llegar otra vez al mismo nivel? Sí va a llegar al mismo nivel como estaba. Ahí vienen los patillos, que llegue lloviendo, no pasa peor. Imagínese, con el llenante, posiblemente llegue al mismo nivel que ya estaba. Más que se agregue, que si llegue a llover hoy por la noche, se aumentaría mucho. De lo que yo tengo de vivir acá, aquí siempre se ha llenado. Aquí en mi casa nunca. Pero ahora se metió como que era río. Nunca aquí yo nunca había tenido esa... Nunca había visto eso. Sí. Hasta, digamos, ahí por donde está el palito al menos, se ha llenado, todo el zapato y todo eso. Sí, aquí está más alto y aún así subió. Bueno, con permiso. Gracias. Bueno, un gusto. Gracias. Ya me morría por esta pena. Espíritu. Que no, que yo estaba bien clavada en los pies, estaba diciendo. Y yo sabía, me imaginaba todo lo que está haciendo de las dudas y de repente me viene un puncho aquí en el pie. Ajá, punchera. Y yo le puse... Yo pegué el perro era. Yo pegué el perro era. Por eso fue que yo le hice... Así porque el punche me iba a cazar el dedo. Ajá. Yo pegué el perro era que te iba... Ajá, vaya, decime, decime qué pensás vos de esto. No, yo andaba bien feliz porque... Nunca había visto todas esas cosas así. Andaba, andaba bien feliz y todo. Pero al final sí me da triste esa portosa. Mire, yo siempre he vivido como una casa así de lámin y todo, pero nunca se me ha inundado como que así. Y, o sea, sí, sí de tristeza porque, o sea, gracias a Dios, mi mamá no es como que esté... Que se le ha inundado ni nada de eso. No sé qué decir. Sí, es que ya vivirlo así porque ahorita no... Yo creo que ahí donde ustedes nunca habían vivido esto así como inundación y todo. O sea, cuando vivía... O sea, cuando vivía... Es que cuando vivía en otro lado. No pasa eso. Cuando vivía en otro lado. Ya hubo un tiempo que sí cuando yo estaba pequeña así nos embargaron. ¿Cómo él? En margaron. En margaron. Afargaron. Evacuar. 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 Avacuar. Espacio, ven para que yo... Yo creo que vos estabas bien metido en gran... No, no, no. Con esa palabra tan metida... No, no. En esa palabra tan metida... Evacuar en el aquario... O sea, que si son como 25, ¿es por que es...? Paraisí en casita... Es que hay más casos. Eso está diciendo a mi tía. Que sigue más en tu cerca. un terreno pero varias familias pues sí entonces embargaban embargaban y fue como que se derrumbó había un borde por mi casa pero eso es diferente pero en todo y se metió demasiado demasiado agua también bajaba de incluso ahí donde mi abuela si pasa como un canal de agua pero aquí estaba lleno cuando pasamos y voy ya había vivido algo así hoy había experimentado gente y viéndolo así con mis propios ojos no nada más son lo que miraba en las noticias como lo que dice pero viéndolo así lo que dijiste lo que dijiste de que ahorita nosotros vamos a la casita nos damos un baño agua limpia calientita relajarnos cambiarnos ver una película bien original pero esta familia pero digo eso ya es porque nace de nosotros de que lo queremos hacer pero si no eso es lo que vamos pero esta gente que se queda en este frío agua sucia preocupado un chancudo ropa mojada sin comer sin poder encender un fuego porque no hay donde yo por ahora les dijeron porque por los sancomas yo le dije a mi chero ahi les traje dos cajetillas de un motor les dijeron se llama maquillada yo fui afectada también no como ellos pero imagínense que nosotros tenemos un común pollo y está en base donde nosotros cocinamos y ahí no se podía cocinar para nada entonces lo que hicimos que bien temprano nos levantamos con mi tía y agarramos la cocina y la metimos adentro de la casa y ahí si estamos cocinando para que no tenemos para que nos mojemos pero ya ellos ya se ve no puede estar en el suelo y lo que la sobra porque lo que falta falta que llueva falta que estuvo como dicen con la llenante entonces sí ahí sí les tiene le tienen una colchoneta les tienen una bajado camarote no pues sí en su casa la comida imagínense que dice que no o sea no tiene aquí no tiene allá si le dan pero a veces bueno con este gobierno tal vez de parte del gobierno porque la mayoría de veces cuando albergan a la gente lo que hace es que la gente samaritana o de un corazón le llevan comida a los albergues o sea como que nosotros digamos para el amor a la comida las 200 personas que estén ahí de nosotros no es que necesaria básica lo llevan ahí sólo para sacar del peligro pero no están capacitados no están preparados para eso es como dice el dicho a mal tiempo buena cara y ellos le están sacando buena cara al mal tiempo no está nadando no está nada no está nada no está tremendo bueno a las dos de la mañana les voy a llamar para ver cómo está la cosa como está teniendo va de verdad nosotros estamos ah del llenante ah sí así como estaba en la mañana bien preparada lista para avisarnos antes que si vos no hubieras dicho si vos me hubieras escrito temprano miren bicho aquí hay donde ayudar nosotros no venimos pero es que lo que pasa es que yo vi su chor y su chor vi yo y yo dije ustedes andaban allá por metal pero nosotros no venimos para donde sea y como la ubicación que ustedes daban en los videos era metalíos que no sé no hombre si tuvimos como dos horas en la sede que no estábamos haciendo nada porque no hayamos anduvimos buscando a dónde ayudar pero no encontramos nada así y vi su cuadrimoto al fondo entonces yo dije que esa es en la sede de Andesalba por eso fue que yo dije no es que hoy no anda en cuadro y ya camina hoy voy caminando hoy ya caminando no quiero ser como Chepe que no se baje la cuadra pero si quieres llevar tu carro mañana y nos damos una aventura y toda la calle no y ahorita tengo que ir a ver mi para tu casa ajá pero y si hacemos en vivo para esto supongo que vas a estar vos ahí va le voy a decir y como va a ser para venirme y que no tenés tu carro pues y ya está abierta la calle si 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 tu troca no se queda en ningún lado vos tu troca dice tu troca es pues y está bien chivo ahora señor si hasta el lanche va a convertir para pasar si si no hay carros pasando si te quedas allá pero como oriento ajá que quedes mejor lleva a tu troca y no vas para tu casa así pues y en la noche si llueve mucho no ahorita no va a lluever mucho y no ya tienes tu casa ya pues que te cuesta quedarte a dormir allá tienes que estar pendiente tienes que estar pendiente de tu casa es tu casa si pasamos por ahí va a camara de hierro no a ver a tu casa da lástima cuida tu casa no a ver cuida más antes de que se te inunda la cama ya la vas a encontrar toda mojada y todo no porque hace 3 días que fui a la casa va y entonces tenía la tele en el suelo y que no se me dio algo de semilla y hoy en la cama la tengo vaya estoy hablando que la cama ya está mojada jajaja el material el que había adentro es cierto también lo que voy a hacer es que me voy a ir bueno comienza la lluvia también jajaja no pero no creo que iba mucho así que dale con tu carro y todo te vas y ya por esta gente no lo harías pues yo lo haría pues el carro de mi primo no sé es tuyo jajaja no no no